Jóvenes, estoy muy orgulloso de todos ustedes, igualmente yo me siento muy orgulloso por estar con ustedes en este momento, a pesar de que todo esto ha sido un poco muy difícil, ustedes han sabido llegar hasta este punto, es para mí un orgullo, ya les dije, todo su esfuerzo, toda su dedicación, es este el resultado de todo eso, siganle, echanle ganas y muchas felicidades a todos. Aplausos para el profe, aplausos. Una más, una más dice el, dale, una más, una más, una más, uno comido, comenzamos, una, dos, tres. Sí, sí, una, tres, entra, porque aquí están todos los gritos, díganle a vosotros. Tres, dos, saludos, saludan. Última, útinga, última, una última, uno comitale. Vos protectoras. Ahí va. Tres, dos, una otra mano ahora para que te salga diferente. En otro estilo, en otro perfil Haz lo tuyo, haz lo tuyo, dile ¿Cómo? Go pro captura Go pro captura Vamos, salen Gracias, colega Amable, pobre Gracias, amigo Gracias, jóvenes Gracias, jóvenes